10 animales extintos por el hombre parte número 2 la caza excesiva, las talas de árboles, la deforestación y la sobrepoblación humana que cada día es mayor, se ha producido un desequilibrio que ha llevado a la desaparición de muchas especies y si esto continúa como hoy en día, las seguiremos perdiendo más a causa de la actividad humana obviamente estos solo son unos cuantos animales de las miles de especies que ya han desaparecido por culpa de lo ya mencionado antes bien empecemos número 10 mamut era mucho más grande que el elefante africano una investigación de 2015 apoya la teoría de que la caza por parte del ser humano fue la principal causa de la extinción del mamut lanudo, en lugar del cambio climático se extinguió en Siberia hace 10.000 años número 9 pájaro elefante fue una de las aves más espectaculares que hayan existido era una ave no voladora endémica de Madagascar al igual que las aves no voladoras actuales el pájaro elefante era una ave rátida, corredora, cualidad que compartía con el avestruz y el casuario además de la extinta moa fue cazada hasta la extinción alrededor del año 1700 número 8 delfín de río chino el animal pertenecía a una rara especie de delfín de agua dulce conocida localmente como baii en 2007 un baii fue avistado por un vecino de la provincia china Anhui las imágenes fueron revisadas en el instituto de hidrobiología de la academia de ciencias china quienes confirmaron su autenticidad pero en los meses de mayo y junio de 2008 se ha vuelto a declarar al baii completamente extinto por culpa del ser humano número 7 oso mexicano se extinguió por la caza excesiva ya que era considerado un depredador para otras especies en la zona se extinguió en el año 1964 número 6 pájaro dodo se extinguió por la llegada del hombre y la introducción de otras especies en su hábitat se extinguió a finales del siglo XVII en las islas Mauricio situadas en el océano Índico número 5 tigre de Tasmania se extinguió por la caza indiscriminada por ser considerado un depredador para otras especies por algunas enfermedades y por la modificación o destrucción de su hábitat se extinguió en el año 1982 en la densa selva del suroeste de Tasmania número 4 rinoceronte negro de África Occidental en general el rinoceronte negro de África Occidental se extinguió por la caza furtiva para conseguir sus cuernos de marfil y venderlos se extinguió en el centro oeste de África número 3 tigre dientes de sable el cambio climático fue un factor que redujo la población de este espectacular felino pero de no haber sido cazado por los humanos este felino aún estaría con nosotros la caza de los humanos lo llevaron a la extinción se extinguió hace aproximadamente 8000 años atrás número 2 solitario Jorge el solitario Jorge o solitario George es el nombre dado al último espécimen de una de las 11 subespecies de la tortuga de Galápagos nativa de las islas Galápagos solo quedan un macho y dos hembras las cuales no han podido reproducirse para salvarlas de la extinción total número 1 moas las moas eran aves no voladoras similares al avestruz pero mucho más grande fue cazada excesiva por el hombre hasta que se extinguieron alrededor del año 1500 de hecho el avestruz casi corre la misma suerte que las moas pero afortunadamente no fue así no olvides suscribirte compartir este video y darle like no olvides suscribirte y y y